Buen día. Mi nombre es Carlos Cosentino. Soy médico neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud, en donde soy jefe de departamento de enfermedades neurodegenerativas. Asimismo, profesor asociado de la Facultad de Medicina de San Fernando. En el marco del VI Congreso Internacional de Educación Médica, organizado por ASPEFAM, quiero presentarles el libro titulado Trastornos del Movimiento. Este libro ha sido publicado en el año 2019 con el auspicio del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud. Este libro está dirigido a un grupo grande de personas, porque está dirigido a estudiantes de medicina, residentes de neurología, neurólogos y profesiones afines, neurocirujanos, psiquiatras, etc. Porque este libro trata sobre un capítulo de la neurología muy importante, que es el de los trastornos del movimiento, conocido también como movimientos involuntarios, movimientos anormales. Incluye una gama muy grande de movimientos como el temblor, los tics, las mioclonías, la corea, las distonías, etc. Ha sido escrito de una manera clara, especificando las características clínicas semiológicas para que puedan ser reconocidos fácilmente. Se ha estructurado en 15 capítulos, en donde cubre la totalidad de esta subespecialidad de la neurología. Creo que va a ser de gran utilidad para, vuelvo a decir, distintos niveles de educación, desde el pregrado hasta el posgrado. Agradezco entonces estos minutos de atención y espero que este libro realmente sea una gran contribución para la educación médica continua de nuestros profesionales. Agradezco finalmente a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM, por permitirme realizar esta presentación y contribuir de esta manera también a la formación de los médicos en el Perú. Muchas gracias.